Tragedia en Huancabelica. Más de 20 muertos por la caída de bus de la empresa Molina a un abismo. Se reporta al menos 36 personas heridas, de las cuales tres son menores de edad. Los lesionados fueron trasladados a hospitales ubicados en Huancayo, Pampa y Ayacucho. Ómnibus de la empresa de transportes Molina, que se dirigía de la ciudad de Ayacucho a Huancayo, sufrió un accidente de tránsito a la 1.30 de la madrugada. Más de 20 personas perdieron la vida en la madrugada de este lunes, 18 de septiembre, luego de que un ómnibus de la empresa de transportes interprovincial Molina se despistara y cayera a un abismo de 200 metros, en Huancabelica. El incidente se produjo a la altura del kilómetro 165 de la carretera que une Huancayo y Ayacucho. El incidente ocurrió en el sector de Huacoto, que se ubica entre los distritos de Anco y Quichuas, provincia de Churcampa. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional, COER, de Huancabelica reportó una lista de 36 heridos, de los cuales tres son menores de edad y una persona es de nacionalidad venezolana. Lista de heridos del bus de la empresa Molina, crédito, facebook barra diagonal red informativa. De acuerdo a la Dirección Regional de Salud de Ayacucho, 11 lesionados son atendidos en el Hospital de Apoyo de Huanta, mientras que uno fue referido al Hospital Regional de Ayacucho. La agencia andina informó que los matorrales evitaron que el bus cayera al río Mantaro y que los vecinos de la zona fueron los primeros en llegar y auxiliar a los afectados. De los 45 pasajeros que abordaron en un terminal, cinco eran menores de edad, crédito Ayacucho al día noticias. Hasta el lugar llegó personal del Cuerpo General de Bomberos de la provincia de Churcampa y de Huanta. Asimismo, agentes de la Policía Nacional del Perú, PNP, de ANCO, comuneros, brigadistas y especialistas de la red de salud de Churcampa, también acudieron a la zona. Según el portal Ayacucho al día noticias, en el vehículo viajaban 45 personas, de las cuales cinco eran menores de edad. Sin embargo, más personas habrían abordado el ómnibus durante el recorrido. En ese sentido, un ciudadano declaró a Correo Huancayo que su esposa viajó en esta misma ruta, pero que no aparece en la lista oficial de pasajeros porque abordó en la ruta. Dijo, además, que hasta el momento no le han brindado información sobre su pariente. El personal de la compañía de bomberos La Esmeralda de Huanta viene ingresando a los heridos al hospital de contingencia de la ciudad Huanta. Otra persona también pidió que se comunique el listado de los pasajeros fallecidos. No sabemos nada. Que haya un representante de la empresa Molina. Tantas personas que están llegando y recién se están enterando, manifestó al portal Picantito. Una vocera de la empresa Molina dijo a Andina que la compañía lamenta el accidente y que aseguró que atenderán a los parientes de los fallecidos y de las personas que resultaron heridas.